No es más que la consolidación de la independencia plena de nuestras naciones y aquí hago propicia la oportunidad para recordar que nuestras luchas de hoy son las mismas luchas de hace 200 años. Nuestros pueblos se encuentran históricamente unidos. La huella inmancesible de las acciones patrióticas y heroicas de Bolívar, Miranda, Martí, del gran almirante argentino. Y la patria es un doble destino, si se salva, pero no olvidar. Y la patria es un doble destino, si se salva, pero no olvidar. ¡Al hombro! ¡Al! ¡Pista la izquierda! ¡Por la liberación de la patria grande! Y bajo el eterno juramento de fidelidad hacia nuestro Comandante Supremo, Chávez vive!